Es tarde Y tengo en la cabeza hecha un desastre Intento no alardear ni preocuparte Contento estoy al borde de amarte Comienza a arder la situación Es tarde La noche tiene ritmo de desastre Hará que nos invada como a nadie La sensación es tan delirante Ya no me cambio como estoy No me quiero devolver Ni me quiero detener Hasta que nos abra el día Oh, el día El día Uh, nos dirá ¿Qué pasará de más? Es tarde Mirarnos es llenarnos al instante Qué bueno es disfrutar sin preocuparse La sensación es tan delirante Ya no me cambio como estoy No me quiero devolver Ni me quiero detener Hasta que nos abra el sol No me quiero devolver Ni me quiero detener Hasta que nos abra el sol No me quiero detener No hay gracia el día Oh, el día El día El día Uh, nos dirá ¿Qué pasará de más? Me dejaré llenar El día El día Está Es muy tarde El día Nos definirá El día El día El día El día Gracias.